Es así, estamos hoy concretando la entrega, una parte de la entrega diríamos. El día miércoles comenzamos con el San Jorge a Guaracuá. Día jueves, ayer, reforzamos San Jorge que nos faltó. Hicimos el barrio Paraná, hicimos el barrio Itatí y la Chacra 7. Hoy estamos entregando acá en el vivero municipal. Y nos quedaría para la semana que viene todavía, reforzar un poco más acá. Y otro, nos quedaría el comedor del barrio Mil Viviendas, 51 Viviendas y el barrio Jardín. ¿A quiénes les entregan? ¿Quiénes pueden acercarse a retirar esto? ¿Hay que anotarse previamente? ¿Hay que cumplir algún requisito? Sí, más el tema de anotarse es más formal para tener una idea de la cantidad de plantines que vamos a necesitar para no quedarnos cortos. El día de hoy nos quedamos un poquito cortos realmente. Pero a partir de la semana que viene ya vamos a estar teniendo más plantines. Hablaba del ingeniero Álvarez de alrededor de 600 plantines ya entregados. Es así, más o menos aproximadamente 600 familias ya llevaron sus plantines para hacer su huerta. Hablamos de no 600 plantines, sino 600 kits. Claro, 600 kits. Exactamente. Tenemos que recordar que los kits traen cebolita de verdeo, perejil, acelga, lechuga. Más o menos aproximadamente 20 plantines de cada especie por kit. Esto tiene que ver mucho con el trabajo intrafamiliar también, el trabajo en la familia para poder realizar y producir su propio sustento, su propia comida. Claro, es una forma de producir lo que queremos poder ir avanzando. Es que la familia pueda producir alguna parte de lo que se consume. No recurrir por ahí todo a lo de afuera y poder tener nosotros acá en Yusengó. Creemos que este es un primer paso, que producir lo que vamos a consumir y después a lo mejor producir para también vender un poco afuera. Ese sería otro paso que tenemos que ir trabajando. ¿Van a trabajar hoy hasta qué hora con la entrega aquí? Hoy hasta las 12 del mediodía o hasta que se entreguen todos los plantines. Reciente decía hace un rato que nos quedamos cortos con los plantines. Lamentablemente superó la expectativa, pero la semana que viene vamos a estar remediando eso. ¿En la próxima entrega dónde sería? Y la próxima entrega va a ser posiblemente en el barrio Paraná.